Bueno, estoy conversando con el congresista Velázquez Quezquén y además tengo que decir que el Poder Judicial le ha dado la razón a Alan García, al presidente García, y le ha dicho que la llamada megacomisión tendrá tres días para ajustar su citación programada para el 30 de octubre. El abogado de García ha informado que el quinto juzgado declaró infundado el pedido de nulidad del procurador del Congreso. Por supuesto, Tejada tiene que precisar en tres días los cargos concretos, ¿no es cierto?, que se imputan al expresidente. O sea, en cristiano es un primer triunfo. No, lo que sucede es lo siguiente. El señor Tejada, no toda la comisión, ha entrado en rebeldía con una decisión que ha dado el Poder Judicial. No es verdad que los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo y que al decir la Constitución de que no respondemos por los votos u opiniones que emitamos en el ejercicio de la función, podemos tener una actuación por encima de la Constitución y de la ley. Esta es una decisión judicial que se tiene que cumplir. Lo que ha dicho el juez es que la citación que le han hecho al expresidente García no se adecua al mandato de la sentencia que ha dictado. Y segundo, le ha dado un plazo para que la megacomisión diga si va a acatar o no va a acatar la sentencia. Pero va a acatar porque ayer el congresista Tejada le pedí si quería darle un mensaje al presidente García y él dijo que lo espera el 30 de octubre, que todo va a estar en regla. O sea, que parece que se va a acatar. Parece que se va a acatar. Pero aún así, el 30, el presidente Alan García va a ir de todas maneras. A pesar de todas estas tropelías, a pesar de que hay una resistencia del presidente de la comisión y de la bancada oficialista a no acatar una decisión judicial, a pesar de todo eso, el presidente García va a asistir a esta reunión. Y ojalá que el señor Tejada tenga la valentía de permitir que la sesión sea pública. Tiene que ser pública. Para que el Perú pueda ver que esto es una farsa, que es un... No sé si es farsa o no, pero tiene los derechos de los ciudadanos a ver qué se dice en esa comisión. Yo le quiero preguntar algo y quiero, por favor, pedirle claridad. ¿Usted ha dicho de que Ofelan, en fin, que Brasil, etcétera, que todo este armado sería teledirigido por Humala y por Jiménez? Lo que usted me está diciendo es que la mea comisión, las acusaciones contra García, vienen teledirigidas desde Humala? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Es evidente. Mire, en primera parte de los informes han sido hechos en la presidencia del Consejo de Ministros con Jiménez Mayor. Antes de la convocatoria al diálogo. Segundo, ahí ha habido todo un entramado desde el Ministerio de Justicia, como te repito, en el tema de las conmutaciones, y se puede eso confirmar, de que han enviado funcionarios a los diversos penales del país a buscar personas que estén dispuestas a declarar contra los funcionarios del gobierno nuestro. Segundo. Ya, pero ¿con qué objetivo? O sea, siempre escucho decir eso a los zapistas, pero ¿cuál sería el objetivo final de Humala? ¿Por qué querría eliminar políticamente a García? Mira, lo que no le perdona Humala a Alan García es que el presidente García haya sido uno de los que ha liderado el que el gobierno sea parte de la relación conyugal que afectaba al sistema democrático. Segundo, hay una errónea percepción en el gobierno. O sea, que hayan tenido que decir que Nadine no se va a perder el 2016, ¿esta es la venganza? No, 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 pero además, por si acaso, no está disipada totalmente la posibilidad de que estos señores mañana quieran ir a una aventura de, al no tener candidato presidencial, de lanzar a la señora Heredia. ¿Usted me está diciendo que Alan es el único que puede detener a Nadine? No, no es el único que puede detener a la señora Nadine, pero es un político que tiene mucha ascendencia en el país y obviamente, yo no creo que el gobierno ataque a un débila, atacan a una persona que tiene una opinión y que obviamente es respetuoso de las instituciones democráticas. Y las acusaciones contra Toledo y Ecoteva, que muchos dicen que todo esto viene de la DINI, ¿no es cierto? El sistema de inteligencia que está operando para matar a supuestas fichas políticas para el 2016. Ecoteva y Toledo, ¿también es teledirigido desde Palacio? Todo, mira, todos estos temas del señor Toledo, que merecen ser investigados, que deben ser investigados imparciales y objetivamente, tienen una dosis de una carga del gobierno. ¿Quién sale, quién gana solidiantando, por ejemplo, la investigación del señor Toledo, la investigación de Alan García? ¿Quién gana? Para tapar el gobierno, para tapar el desastre de Cali Warma, para tapar el tema de la censura a la ministra por estos viajes un poco clandestinos que hace el presidente Humala. Todo eso, todo eso lo tratan de ocultar. O sea, ¿Humala está matando enemigos políticos para quedarse? Mira, esa posibilidad no está disipada, milagro. No hay que pecar de ingenuidad. ¿Usted no está pecando en paranoia? No, no de ninguna manera. Cuando Humala desautoriza a la primera vicepresidenta y a su primer ministro, que le piden disculpas al Parlamento por el tema de este nuevo destino que crean en el viaje a Francia, Humala al día siguiente lo desautoriza y pecha al Congreso. Entonces, ese tufío autoritario del señor Humala de no creer en las instituciones democráticas, no ha sido... La verdad que yo veo que Humala cuando dice yo no soy el presidente del crecimiento económico, sino de la inclusión social, ahí hay un mensaje. ¿Cuál es? Un poco de desprecio por el esfuerzo que han hecho todos los peruanos por llevar el país a la condición en que está y añora la posibilidad de instaurar en el país un gobierno bolivariano. Por favor, no hay que pecar de ingenuidad. Entonces, cuando ellos... Todo el esfuerzo que deberían tener para impulsar el crecimiento, la inversión general, el empleo, ¿lo traerán para qué? Para atizar una persecución indebida. Muy bien, para entender. Comprando testigos, delincuentes testigos, para... Bueno, pero ayer Tejada dijo todo lo contrario. Dijo que alguien había presionado, que alguien había armado este recambio de opinión del propio Brasil, que a él no le sorprendió. Yo le dije, ¿pero quién lo ha hecho? ¿El APRA? O sea, al final son opiniones suyas y de él contrapuestas. No, no son opiniones suyas. Si esa es la hipótesis del presidente de la media comisión, yo te voy a mostrar un video, como él hace tres meses decía, que esa declaración de este delincuente era la cabeza de una investigación, la más importante que había hecho. Entonces, este tipo de declaraciones hay que, como te digo, tomar las compienzas porque provienen de personas a las cuales no hay que tener una confianza y una seguridad de que sus versiones son determinantes en responsabilidades. Bueno, vamos a ver qué pasa del 30. Vamos a estar muy atentos. Y usted ha dicho que el presidente García se va a presentar y que espera que la comisión sea pública. Y nosotros también lo esperamos. Sí, ¿sabes por qué milagros? Porque ahí hay siete miembros. El señor Tejada, de verdad, que ha actuado absolutamente irregularmente, ha actuado con mucha deslealtad a los propios miembros de la media comisión y creo que él tiene que dar muchas explicaciones. Y creo que antes del 30 tiene que poner a disposición del país el audio que él ha grabado con el señor Brasil. Para que veas si estamos ante una investigación imparcial. Yo sí creo que estamos ante una investigación que va camino a querer sacar del camino de la guerra política de Alan García. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver y lo voy a volver a invitar después de la presentación. Muchas gracias, congresista. De verdad, que es que tengo que darle paso de inmediato al doctor César Nakazaki y a Luis Delgado Aparicio, porque ustedes saben que el tema de Utopía es una preocupación en este programa. Hace tiempo estoy con muchos periodistas además tratando de ver si al final el Poder Judicial se pone los pantalones o no con los padres de Utopía. Lo único que piden es que Azizola Hoff y Edgar Paz sean incluidos dentro del delito de homicidio doloso y que no se vayan tan libres y que duerman tranquilos uno en Miami, el otro en México. ¿Sabe Dios dónde andarán? Y hoy día tanto el doctor Nakazaki como el señor Luis Delgado Aparicio van a explicar qué es lo que creen después de la presentación oral que tuvo ayer el doctor Nakazaki. Ya regresamos con ellos.